El viejo drenaje de Londres sufrió en meses pasados un bloqueo debido a una masa gigante de residuos humanos conocida como Fadberg. El Museo de Londres presenta una pequeña muestra que se formó de los residuos que contienen grasas, toallas sanitarias y pañales. Durante varios meses, trabajadores del sistema de drenaje descendieron con equipo especial para deshacer con picos y palas la masa sólida. El Fadberg creció en el drenaje del este de Londres y una vez extraído, el museo conservó dos pequeñas piezas que están selladas para evitar la emisión de gases tóxicos. La masa sólida y rocosa es la más grande encontrada en el sistema de drenaje de Londres. Pesaba 130 toneladas, equivalentes a 11 autobuses de pasajeros y con un tamaño equivalente a dos canchas de fútbol. Un video de la exposición muestra cómo los desechos sólidos fueron extraídos y posteriormente convertidos en combustible biodiesel, el cual es utilizado en los icónicos autobuses rojos de dos pisos. Dos ejemplos de biodiesel son parte de la muestra Fadberg, que explica cómo los desechos humanos pueden ser convertidos en combustibles limpios. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.